Todos quienes trabajamos en Canal 9 Litoral te estamos invitando para el próximo 25 de mayo a partir del mediodía para que vengas a disfrutar de un show musical pero fundamentalmente a sumar tu colaboración para los inundados de la provincia de Entre Ríos. Este 25 de mayo por Canal 9.